Y la chunia Por lo menos, yo quiero vivir Soy humano Porque el doctor me dijo Que si yo no como me voy a morir Algo habrá que hacer Mírame un hueso Para comprender Una papa Lo que te dicen hoy Lo que te hablan ayer Y así no puede ser Algo hay que comer Por lo menos, yo quiero vivir Soy humano Porque el doctor me dijo Que si yo no como me voy a morir Pobre de mí Pero algo habrá que hacer Mírame un hueso Para comprender Una papa Lo que te dicen hoy Lo que te hablan ayer Y así no puede ser Algo hay que comer Por lo menos, yo quiero vivir Soy humano Porque el doctor me dijo Que si yo no como me voy a morir Pobre de mí Hace... Hace... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! Gracias.